Al mundo entero 1992 está a punto de terminar Coca-Cola quiere agradecer el esfuerzo y la colaboración de todos los que hicieron posible El año más universal del siglo Nuestro año En Coca-Cola deseamos que 1993 Sea para todos un año lleno de esperanza, ilusión y felicidad Feliz 1993 Gracias